Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Seguimos cumpliendo las instrucciones del señor fiscal de trabajar en la calle y en los territorios más alejados de nuestra geografía colombiana. Hoy nos encontramos en el municipio de Guapi, desde donde queremos informarle a la comunidad que en una rápida acción investigativa y judicial liderada por un fiscal especializado, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se logra la captura de Juan Camilo Findicue Ipia, presunto responsable de reclutar a cuatro menores de edad el pasado 19 de abril en zona rural de Insacauca. En desarrollo de las actividades investigativas, se obtuvieron videos de cámaras de seguridad e información de redes sociales que permitió identificar al hoy imputado como el sujeto que habría engañado a estos menores, trasladados desde Insac a Popayán y posteriormente a remolinos en el departamento de Nariño para ser entregados a la estructura armada residual de la Franco Benavides, donde recibirían instrucción en una escuela de entrenamiento para engrosar las filas de esa organización. En las audiencias se le imputaron cargos por el delito de reclutamiento ilícito, no se allanó a los cargos y fue cobijado con medida entramural en centro carcelario. Seguimos trabajando para capturar a quienes afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes y hablarle de esta manera con resultados a la comunidad. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.